¡Sí, sí, sí, desesperada! ¡Porque ya no sé! ¡Pues cómo que desesperada! ¡Misos! ¡Vamos a ver! ¡Menudo tomate! ¿Te gusta cantar? ¡Sí! ¿Te gusta bailar? ¡Sí! ¿Te gusta el famoseo? ¡Me encanta el famoseo! ¡Pues entonces vente conmigo a dar el cante este fin de semana! ¡A Mamma Mía! Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Patricia Pérez y Víctor Sandoval presentan Mamma Mía Los sábados y domingos a las 3 y cuarto de la tarde Aquí, en Telemadresa En España, cada 8 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Para ellos, tu ayuda es la única vía Colabora Dos, dos, por, uno Dos, dos, por, dos Tres, por, tres Tres, por, uno, cero Ciber Club Todas las mañanas en Telemadrid por Mayo Nos multiplicamos Cuidado, cuidado No nos puedo firmar Buscan la información ¿Sabes que directamente? Contra la tienda Es un calabozo Paras la cámara Encuentran la noticia ¿El humo que sale es tóxico? ¿Lo tengo todo congelado o qué? Están en todos los frentes Vamos a pasar al territorio Kosovar La gente se está esperando como agua de mayo Sí, ¿verdad? Superan cualquier obstáculo Por la arteria carotida Teneros de un saludito Hoy es el día de San Valentín Si algo sucede, ellos están ahí ¿Cuántos heridos hay? Aproximadamente tenemos nueve Vamos a hacer una imagen inédita Son los reporteros de Madrid Directo Aquí, en Telemadrisa